Todos los lunes a partir de las 6 de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia, entérate de todo con nosotros por DRF en español. Aficionados hípicos, muy buenas tardes. Bienvenidos a La Referencia, la tertulia preferida de los hípicos de habla hispana de todos los lunes. Roberto Rodríguez, conocido también como el potro Roberto, acompañado de Ramón Brito, el 30G y nuestro director estrella Randy Albornoz desde su búnker. El hombre llegó a salvo, el hombre está a tiempo para producir lo que para ustedes se ha convertido en el programa preferido. Sobre todo los lunes cuando lo que es el hipismo se detiene un poco y podemos aprovechar estos tiempos para conversar de las mejores competencias. Bueno, no solo pronósticos, sino carreras a futuro, estadísticas, en fin. Y podemos interactuar de una manera más amena con ustedes sin concentrarnos en lo que es el tema del análisis de la competencia. Eso quise decir. Le doy la bienvenida a Ramón Brito. Ramón, buenas noches. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Randy. Buenas noches, amigos que ya están en sintonía, los que se van incorporando poco a poco. Y por supuesto, quienes nos vayan a ver en diferido, porque todos nuestros programas, como siempre les recordamos, quedan grabados, quedan disponibles a la hora de su preferencia aquí en el canal de YouTube de RF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. Bienvenidos a la referencia de hoy, 8 de marzo, un programa que promete estar muy bueno. Muchos temas de qué hablar, muchas carreras de qué analizar, el camino al Kentucky Derby se está poniendo cada vez más emocionante o más interesante. Y justamente estamos aquí para compartir con ustedes impresiones, comentarios, opiniones sobre todo lo que ha acontecido este pasado fin de semana en el hipismo norteamericano. Bueno, pónganse cómodos, disfruten de este programa, porque este programa, insisto, se las trae, va a estar muy bueno. Siempre, por supuesto, contando con la participación de todos ustedes a través del chat. Así que enténense de todo, porque aquí comienza la referencia. Sí, le recordamos que la referencia llega a ustedes cortesía de DRF Bets y de el Formulator, tanto los retrospectos de carrera o programas de carreras de el Daily Racing Forum, ya sea clásico o Formulator, están disponibles para todos ustedes. Visita nuestra tienda, drf.com slash espanol. Allí van a encontrar los famosos banners o imágenes. También tenemos enlaces que lo llevan directamente y usted puede ver la información de lo que obtendrá por cada uno de estos paquetes. También DRF Bets, ¿por qué no? Aprovecha la oferta de duplicar tu primer depósito hasta $250 dólares gracias al DRF Bets. Ramón, programa interesante, programa donde estaremos comentando sobre varias carreras de corte selectivo que se disputaron. Tres de estas que forman parte del camino al Kentucky Derby. Este jueves, por cierto, continúa el camino al Kentucky Derby a través de DRF en español. Vamos a hablar de la primera carrera. La primera carrera que queremos tocar, el primer punto que queremos tocar es el Santanita Handic. El resultado, obviamente una victoria para Iron. Felicitamos al jockey Joel Rosario, quien obtuvo su tercer triunfo consecutivo en esta competencia. Hoy publicaba, por cierto, en el potroberto.com las estadísticas generales y los números de Joel son extraordinarios. Continúa liderando en dinero producido a pesar de las pocas montas y lo que es el promedio por carrera. Simplemente el trabajo de Ron Anderson, su agente y de Joel en sí, quien es el jinete extraordinario. Pero también allí participó el caballo Macfield. Y yo sé que tú vas a ahondar en este punto, pero hay algo que tenemos que entender. Y de nuevo, queremos apartar cualquier excusa. La carrera se perdió, el caballo no hay excusa porque se perdió. Vamos a olvidarnos de las apuestas, vamos a olvidarnos de los bolsillos. Vamos a concentrarnos en lo que son estos ejemplares. Y tú hiciste un comentario bastante interesante en lo que es lo que le cuesta a los caballos que van desde la costa este al oeste ganar en arena. En grama lo hacen mucho mejor, pero en arena les cuesta más. No creo que se deba a la exigencia de los lotes porque considero que el este es más fuerte que el oeste, por lo menos en ese renglón, en el renglón handicap. Pero sí hay ciertos factores que pueden influir. Ahora, que la carrera de Macfield fue mala, para mí no lo fue. Recuerden que fue un evento en 2000 metros. Según tengo entendido, es la primera vez que el caballo lo intentaba en esa distancia. Bien por el Godolphin en no haberlo enviado a Dubái, sino darle una carrera en Estados Unidos. Porque recuerden que se trata de un ejemplar que lamentablemente se ha visto afectado por lesiones. Pero bueno, Ramón Brito, quiero que completes el comentario. Sí, la carrera en sí de Macfield, para hablar, por supuesto, del caballo que cerró como favorito en el Santanita Handicap. Yo tampoco la califico como una carrera mala, ni decepcionante, ni mucho menos. Bueno, el hecho de ir a la costa oeste, yo lo he comentado, no es la primera vez que lo digo. Y ha ocurrido. Noten ustedes el historial de, por ejemplo, las carreras de British Cup que se han celebrado en la costa oeste. Y noten que los locales tienen una cierta ventaja, históricamente hablando sobre los caballos que van de otras latitudes dentro de Estados Unidos. Y esto puede haber sido uno de los factores que hizo que las cosas no salieran a la perfección con el caballo Maxi. No tuvo tropiezos, no se puede decir que el caballo perdió por algún contratiempo, por algún incidente, nada. El caballo hizo la carrera que tenía que hacer, simplemente que en la vista de arena de Santanita, el remate del caballo no fue lo efectivo que pudo haber sido. Por ejemplo, el remate de Idol, una carrera que midió, por cierto, Joel Rosario a la perfección. Joel Rosario se ha caracterizado, de hecho, por esa perfecta medición de los ejemplares, sobre todo cuando corren atropelladas. Y Rosario aprovechó que la velocidad, en este caso representada, por cierto, por King Guillermo, la velocidad se desmoronó en los últimos 400 metros. Los velocistas sucumbieron y allí aprovechó Rosario para atropellar por fuera con el caballo Idol, que ganó una carrera sin discusión, llena de méritos. Y, por supuesto, un desempeño, repito, excelente para el jinete dominicano. Ahora bien, Maxfield es un caballo que se ha tenido que llevar de a poco, es un caballo que no tiene una campaña extensa, apenas esta fue su sexta presentación, porque, como es sabido por todos, es un caballo lesionado, es un caballo que han tenido como que mucho cuidado y lo han, digamos, consentido, aunque no es quizá la palabra exacta, pero lo que quiero decir es que se ha tenido un cuidado extremo con el caballo, porque hay objetivos a mediano y largo plazo, siendo el objetivo principal, por supuesto, la Breeders' Cup Classic, una carrera para la cual este caballo, sin duda alguna, de mantenerse sano, que es la gran dificultad que ha tenido el caballo Maxfield, de mantenerse sano este caballo, creo que pertenece a la élite de los caballos de Handicam en Estados Unidos. El lote que enfrentó, pienso yo también que era un lote en comparación con los lotes que había enfrentado en sus dos carreras anteriores, fue un lote evidentemente más fuerte, un lote más exigente. Y si sumamos ese factor al factor del traslado a la costa oeste, pues allí pudiera estar la explicación, más no la excusa, porque repito, yo estoy totalmente de acuerdo con Roberto en el sentido de que no hay excusa ahorita para Maxfield, porque el caballo se perdió porque se perdió, los caballos corren, ganan y se pierden. Así de sencillo. Este caballo no se puede decir, insisto, que tuvo excusas, que tuvo inconvenientes. Nada, él hizo su carrera y simplemente no pudo. Es una carrera más. Pierde el invicto. De repente es hasta bueno, porque esa presión que hay siempre sobre un caballo que esté invicto, sobre un caballo que digamos se afianza en su departamento, en su sección o en su lote. Hay una presión adicional con el hecho de que un animal esté invicto. Ya este caballo no van a estar pendientes. Oye, que se va a perder el invicto. No, no, no. Ya eso pasó. Ya el caballo perdió el invicto. Ya hay que regruparse y seguir adelante. Creo que Maxfield es un tremendo caballo e insisto, necesita mantenerse sano para llegar a donde quieren llegar, que es sin duda alguna la Brio Scott Classic. Gracias, Ramón. Y también aprovechar a los fanáticos que han estado interactuando, entre ellos nuestro mitocayo a Roberto Batista, que también aclara un punto bastante interesante. Primera vez que el caballo corría sin el medicamento Lasix, o por lo menos de este año. Maxfield no llevaba Lasix. De nuevo, no son excusas. Y esto es algo que por eso quise aclarar antes de comentar, porque yo sé que se puede malinterpretar nuestra opinión. No son excusas. El caballo no tuvo excusas. No estamos hablando de las apuestas. Estamos hablando del performance. Lo sigo considerando como, si no, el mejor. Uno de los mejores caballos handicap. Falta mucho por lo que queda de año. Hay que ver si a lo mejor la distancia fue una limitante. No lo sabemos. Hay que verlo de nuevo en una distancia similar. Yo saco varios puntos positivos, más que negativos. Y, por supuesto, no se le puede desmeritar la carrera de Ayrod. Un caballo que aprovechó unas fracciones ridículas, por usar una palabra, empleadas por King Guillermo. Creo que fueron demasiado rápidos para una distancia de milla y un cuarto. Y esto, Joel Rosario, conociendo el ritmo de carrera, dejó su caballo relajado. Y quizás eso puede ser también algo que le pudo haber afectado a Maxfield. Que él nunca había seguido un tren tan violento en una distancia tan larga. Recuerden que Maxfield corrió montadito allí. De nuevo, no son excusas. Simplemente estamos tratando de analizar lo que pudo haber ocurrido. Al final ganó el mejor. Ganó el caballo que corrió mejor ese día. Y punto. Pasamos la página. Ahora, otro grado uno fue el friend Kill Romayle. Una carrera donde tuvimos la oportunidad de ver en acción a varios de estos caballos que siempre en las carreras de grama nos brindan esos gran finales. Una gran competencia. Y recuerdo que yo hice énfasis en nuestro análisis, aunque no fue el ejemplar que recomendé. Lo dejo claro también. Hice énfasis que quizás Rispoli se había decidido por el número uno más por la clase. Pero el caballo que más sonaba, de hecho cerró como el favorito, fue el ejemplar Heath the Road. Ahora, el problema que ocurrió es post carrera. De nuevo, la historia de Heath the Road es fantástica. Un caballo que se compró para reclamo. Un caballo que Dan Blacker, su entrenador, es el esposo de Christina Blacker, quienes trabajan. Quien trabaja, ustedes saben, una de las compañías que producen este tipo de transmisiones. Fue muy emotivo ver todas esas imágenes. Sin embargo, surgió una, digamos, y el mismo problema que surge después de las carreras, el tema de las cifras. Yo estaba analizando algunos comentarios de personas conocedores de la materia. Si hay algo que yo les puedo a ustedes siempre aconsejar, es que sigan cuentas que le provean a ustedes información que nutra su conocimiento. No personas que se tratan de apegar a que tienen la razón, sino estas cuentas que discuten entre sí, pero esa discusión se trona en una clase. Bueno, eso mismo son el tipo de cuentas que yo trato de seguir. Y intercambiando Steve Peek y Kenny Smith, dos personas que admiro mucho por su trabajo. Kenny, él hacía una referencia. Y se dice, ¿cómo puede ser que Whisper Knot, que ganó temprano en la jornada, las fracciones fueron más violentas, ganó de mejor manera, y recibe una cifra Bayer inferior a la que recibió Heath de Rowe, con todo y considerando que el Heath de Rowe era un grado uno. Pero háblame de cómo viste tú esta carrera, Ramón, y también de esa situación que surgió con la cifra Bayer. La carrera por sí fue espectacular. Es decir, yo creo que decir que Humberto Ripoli se equivocó, no se puede decir, porque el caballo Smooth Legs Straight perdió allí, en final de foto, precisamente con el caballo Heath de Rowe, que fue el caballo que Ripoli deja. Quizá por el factor cuadra también, considerando que la cuadra de Mike McCarthy, de repente, potencialmente a nivel de compromisos de monta, es más atractiva la cuadra de Mike McCarthy que la de Dan Blacker. Puede haber sido esa la razón. Pero más allá de eso, yo creo que Heath de Rowe demostró mucha valentía. Amén que la conducción de Florent Gerou fue magistral. Florent Gerou definitivamente demuestra cada día que es uno de los mejores jinetes de Norteamérica. Llámese pista de arena, llámese pista de grama, llámese la pista que sea. Florent Gerou es definitivamente un maestro. Y aprovechó el espacio mínimo por allí, metió al caballo Heath de Rowe. Yo creo que hasta Ripoli se sorprendió cuando vio que tenía al lado a Heath de Rowe, porque el espacio era bastante reducido en los últimos 200 metros. Y por allí se metió Florent Gerou con este caballo y protagonizaron un final muy bonito, muy emocionante y muy merecido, por supuesto, el triunfo para el caballo Heath de Rowe. A Flavius le pasó lo mismo que la carrera que habíamos hecho referencia. pasa antes de tiempo y no tuvo el remate final que necesitaba este caballo para ganar, por lo menos, o figurar de mejor manera en esta competencia. Pero la carrera fue bastante emocionante. Ahora, el tema de la cifra de velocidad, bueno, eso es como dices tú, ¿para qué te escribo si no sabes leer? Ese factor subjetivo sigue siendo motivo de discordia, motivo de controversia, porque efectivamente el que asigna la cifra entonces estima, obviamente, que el lote de la Frank Killer O'Mile era infinitamente superior al lote donde ganó la Yegua. Porque de otra manera no se puede explicar, como ya lo dijo Roberto, con unos parciales como lo que impuso la Yegua y con el tiempo que impuso la Yegua, la diferencia en la cifra de velocidad sea tan grande o tan significativa. Pero hay que insistir con esto. La cifra de velocidad es una herramienta de análisis y es una herramienta de análisis que está sujeta a una apreciación. No es una fórmula. No es un patrón. No es nada establecido. Es simplemente una apreciación que hace la persona que la administra y dice, bueno, en este lote, por la jerarquía del lote, la cifra es esta, la cifra de este caballo es esta, la cifra es esta. Esta controversia se presentará seguramente en los próximos minutos cuando hablemos del 107 de Life is Good, pero vamos por orden, vamos en orden, ya llegaremos a la carrera de Life is Good y vamos a hablar precisamente también de esa cifra de velocidad en comparación con la cifra de velocidad de las otras carreras para ejemplares trezañeros. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué tanta discrepancia o diferencia? Vamos a insistir con la palabra diferencia entre una cosa y otra. Pero insisto, son factores subjetivos que no están al alcance de nadie medirlos. Es como que si yo establezca la cifra, la cifra del 30G, entonces la cifra del 30G, bueno, a mí me pareció que tal caballo hizo mejor carrera que el otro y entonces yo le asigno una cifra de velocidad. Por allí es que van los tiempos. Exactamente. Es que esa es, yo creo que no todas las personas entienden que ese realmente es el concepto de estas cifras. Existe la cifra Bayer, por supuesto, una de las más reconocidas, una de las, puedo decir, que es la que mejor ha sido comercializada hasta el punto tal que es la que causa más influencia al momento de la venta de un ejemplar y de la promoción de un ejemplar. Tú no ves ni cifras Brissnet, ni Equibase, ni Timeform US, ni el mismo Ragazin, que para mí, con todo el respeto, creo que es la más completa. Ni siquiera la ves cuando hay una promoción de un ejemplar. Tal punto ha llegado la cifra Bayer, pero no deja de ser un instrumento más y como siempre lo explico, no define en su totalidad lo que ocurrió o no en una competencia. No deja de ser más allá que la opinión de una persona reconocida, por supuesto. Es como el que establece, como Mike Bataglia, el que establece el morning line de los Kentucky Derby. Tú puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero él es el que los establece, porque según él, esos son los morning line. Algo así. Podemos usar ese mismo ejemplo para establecerlo. Ahora, en cuanto a la carrera, sí, yo difiero en lo que fue la entrega de esta cifra o el otorgamiento de estas cifras en estas dos competencias en particular, estas dos que estamos hablando de grama, pero no le quita méritos independiente, más allá de la cifra, más allá de lo que ocurrió en la carrera de Hit The Road, definitivamente es un caballo guapo, es un caballo que definitivamente le encontraron la vuelta, gracias a Dios, en buen tiempo, ya ganaron su grado 1 y es un caballo que mantenerse sano, van a tener que contar con él a final de año, sobre todo en los grandes eventos incluyendo la Breeders' Cup que precisamente se va a celebrar en California este año, este año las Breeders' Cup son el de mar. Ahora, vamos a salir ya del tema de los maduros, vamos a entrar en el tema de los potros que aquí es donde vamos a abarcar más y esta parte previo al comercial vamos a enfocarnos en lo que son las posiciones ya que hubieron muchos cambios en las posiciones y el famoso pool de la apuesta a futuro y las próximas competencias vamos a hablar con lo más fácil las próximas competencias del camino al Kentucky Derby es esta semana tenemos una sola se trata del Rebel Stakes en Oakland Park una carrera que ofrece un millón de dólares pero de nuevo es esa carrera que como siempre decimos es la que marca el termómetro de la carrera del medio de las que se celebran en Oakland el 20 que es el próximo fin de semana tenemos el Louisiana Derby otra carrera de un millón de dólares pero lo interesante de esta es que es de una milla y tres dieciséis es decir mil novecientos metros cien metros menos de lo del Kentucky Derby esta es una para mí esta es una de mis carreras favoritas porque aquí tú ves te da una mejor aproximación de cuánta estamina tienen los ejemplares para llegar a la milla y un cuarto y el veintisiete por supuesto tendremos el Florida Derby acá en Florida el Jeff Ruby Stakes que este año pasa a repartir cien puntos y todo esto se debe al gran trabajo para los que no saben y esto esto si se escribe como el steak que se come no el steak de steak este steak del que se come todo esto porque el promotor Mr. Jeff Ruby por cierto es uno de los principales aportes para el hipismo como todos saben Mike Smith John Velasquez Joe Talamo todos ellos le hacen publicidad pero hay muchas cosas que Mr. Ruby hace detrás tras bastidores y por supuesto creo que es algo merecido tomar en consideración esta carrera a pesar de que se celebra en pista sintética y ese veintisiete tenemos una carrera en Japón y por supuesto el UAE Derby que sigue siendo parte del camino al Kentucky Derby o forma parte del calendario de las carreras que se corren en Estados Unidos por otro lado en cuanto a lo que son las posiciones hay dos detalles muy importantes los ganadores Helium y Waiboon carreras caballos que ganaron la semana pasada ellos no estaban nominados para la triple corona obviamente sus propietarios después de ver estas actuaciones y ver que tienen obtuvieron 50 puntos y que están prácticamente clasificados decidieron pagar el fee adicional que son apenas seis mil dólares el fee por la nominación tardía nosotros obviamente le estaremos ofreciendo a ustedes más detalles en DRF en español y entonces estos caballos ya tienen sus posiciones hasta el momento están cuarto y quinto Mandolin tercero Life is Good segundo empatado bueno Life is Good y Greatest Honor empatado en el primero pero Greatest Honor por dinero producido obtiene el primer lugar hasta la fecha Essential Quality 40 también tenemos información sobre Essential Quality creo que lo podemos confirmar ya Ramón Essential Quality como lo habíamos comentado el lunes pasado este caballo correrá en Keenland el 3 de abril Hipódromo donde ha ganado en un par de ocasiones creo que es la carrera perfecta y la última preparatoria para el Kentucky Derby Medina Spirit subió al séptimo 44 puntos Midnight Bourbon caballo que no se la ha visto más posiblemente pronto 26 puntos Proxy 24 Hidden Stash gran carrera de Hidden Stash 22 puntos y Crowded Trade el otro de Chad Brown que casi sorprende 20 por decirle las primeras posiciones ahora sí Ramón Brito por favor háblanos del pool primero que está primero que nada del pool porque sé que cubriste esta noticia sí esto es interesante comentarlo porque como ustedes saben se desarrollan cinco rondas de apuestas a futuro para el Kentucky Derby y la ronda que terminó el domingo de viernes a domingo pasado derivó en un hecho histórico el hecho histórico es que Life is Good cerró como favorito inclusive sobre la opción de todo el resto de los trezañeros pero con un logro de apenas dos a uno dos a uno un hecho histórico porque nunca en 23 años de historia oígase bien 23 años de historia que tienen las apuestas a futuro para el Kentucky Derby nunca en una ronda de apuestas a futuro había terminado un ejemplar con un logro tan bajo como el de Life is Good dos a uno ahora obviamente esto fue influenciado por el por el gran desempeño que tuvo el caballo de Bob Buffer en el San Felipe Stakes y obviamente las apuestas se volcaron el día al final del sábado y el día domingo las apuestas obviamente se volcaron sobre este caballo porque mucha gente así como he visto aquí en el chat por ejemplo mucha gente ya da por descontado la victoria de Life is Good en el Kentucky Derby ahora bien dos a uno para una apuesta a futuro a mí me a mí me como decía el desaparecido comentarista venezolano Carlito González a mí me llevan a un tribunal pero hay que estar loco para jugar un dos a uno en una apuesta a futuro total y absolutamente loco para jugar un caballo dos a uno en una apuesta a futuro cuando todavía no sabes si el caballo corre porque una cosa es que tú apuestas un caballo dos a uno porque te gusta en la carrera pero apostar un caballo dos a uno cuando estamos a casi dos meses de una competencia a mí me parece que es la cosa más absurda y más ridícula que puede existir a nivel de apuestas a nivel de estrategia porque el apostador tiene que tener estrategia y yo creo que muy mala estrategia o muy mala decisión es invertir un dinero un caballo dos a uno a dos meses para la carrera que tú no sabes si el caballo se lesiona tú no sabes si el caballo de repente dice no doy un paso más tú no sabes si el caballo le toca el puesto uno cuando se sorteen los puestos de partida en fin una cantidad de imponderables que pueden ocurrir de aquí al primer sábado de mayo apostar un caballo dos a uno me parece realmente descabellado total y absolutamente descabellado los caballos que han tenido más alta cotización los tres caballos que han tenido más alta cotización en rondas de apuestas a futuro ninguno ganó el derby son Uncle Mo que ni siquiera lo llegó a correr un caballo llamado Pyro de Asmusen si mal no recuerdo que corrió y no hizo nada y el otro caballo que aparecía ahí en la lista era Mohaiman que tampoco hizo nada en el Kentucky Derby entonces imagínense ustedes esos eran caballos que estaban siete a dos cuatro a uno tres a uno ahora este caballo está dos a uno yo les digo con toda sinceridad me parece que es absolutamente ridículo hacer una apuesta dos a uno dos meses antes de una carrera pero más allá de eso es producto de lo visiblemente impresionante que fue la carrera de Life is Good en el San Felipe carrera que por supuesto vamos a tocar en la segunda media hora de este programa sí para ofrecer mi comentario primero la clasificatoria tentativa para ir punto por punto la clasificatoria tentativa viene en carreras de 100 puntos van a haber muchísimos cambios todas estas posiciones van a variar además estamos a la espera del regreso de varios ejemplares como por mencionar Caro River en cuanto a el ejemplar Prevalence nosotros también la habíamos adelantado es posible que corre este jueves en Gulfstream Park en un allowance optional claimant de una milla y de allí tendrán que tomar una decisión recuerden que este caballo es propiedad del God Dolphin quienes también son los dueños de Essential Quality quienes también son los dueños del caballo Proxy God Dolphin como todos saben buscando su primer triunfo en el Kentucky Derby me gusta que los tres ejemplares que mencioné son de entrenadores diferentes y esto creo que le da un plus a el God Dolphin la idea con Prevalence que corra y bueno después verán si lo llevan con dos semanas podemos decir con dos semanas y dos días de descanso al Florida Derby o esperan de hecho Roberto y disculpa que te interrumpa el caballo está inscrito en la octava carrera que es un allowance optional claiming de una milla ¿cierto? un allowance optional claiming ¿cuándo fue eso? pueden ir a DRF en español desde la semana pasada está esa información publicada cosa que también sigue verificando ¿no? porque somos la referencia ahora en cuanto a lo que son otros caballos que faltan collaborate y yo lo escribí el día ustedes pueden ir a mi cuenta de Twitter el día que collaborate ganó 25 minutos después de la carrera no, le miento 35 minutos aproximadamente después de la carrera 10 minutos no hacen diferencia conversé con uno de sus propietarios me dijo mira yo quisiera correr el Florida Derby o el Toyota Bluegrass pero Safi Joseph es el que tiene la última decisión hoy también se publicó ayer por cierto parte del grupo del EFI Racing estuvieron visitando el ejemplar y Safi se inclina por el Florida Derby ya que es la carrera que se corre en casa si tú quieres ir a correr el Kentucky Derby tú tienes que darle la mejor opción al caballo en su patio y que el caballo sume los puntos y si no lo suma tú te quedas tranquilo y tienes caballo para el resto del año tan sencillo como eso ese es su único shot lamentablemente el caballo apenas es que viene de romper su maiden ahora en cuanto y me voy a dedicar por favor director porque ya sabemos que este programa de hoy seguramente se va a extender un poco más de la hora y quizás nuestro break lo vamos a hacer después de ofrecer definitivamente mis comentarios sobre lo que es la apuesta futuro de nuevo agradezco a todos los fanáticos no crean que estamos tratando de leer todo lo que están escribiendo y nos encanta que estén participando de la manera que lo están haciendo compartiendo sus ideas todas son bienvenidas todas son respetadas todas obviamente hay unas que vamos a diferir otras que no pero de eso se trata somos una gran familia y en la familia siempre hay este tipo de opiniones cada quien tiene su opinión pero anyway volviendo a la apuesta futuro un 2 a 1 a un caballo que no va a participar escúchame esto a un caballo que no va a participar que no sabe si va a participar no está confirmado o sea no está garantizado no es la palabra no está garantizado de que el caballo va a participar tú vas a colocar tu dinero ahí por 2 a 1 ahora vamos al punto del promedio yo le decía esta mañana a Ramón Ramón el apostador y tú dijiste algo clave ahora mismo y yo quiero reforzarlo la mayoría de los fanáticos que están interactuando con nosotros en el chat son apostadores todos apostamos desde un peso hasta miles de pesos como hay personas que yo sé que están en el chat que lo hacen ok que no soy yo por cierto y tampoco soy yo que hace el programa conmigo pero tú tienes todo apostador tiene que tener una estrategia un plan tú no vas a una tienda y agarras el shopping cart y empiezas a meterle todo y cuando llegas a la caja dices ah no esto no me alcanza saca esto no tú no haces así yo creo que la mayoría de las personas tiene su lista esto es lo que puedo comprar esto es mi budget y así tiene que ser el apostador tú no puedes ir a una programación a lanzar todo tu dinero hacia la ciega tú tienes que tener un plan oh voy a hacer un pick for en esta carrera bueno aquí es donde voy este es el ejemplar fijo por lo menos eso es lo que yo hago y creo que eso es lo que por el sentido común todos debemos tener ahora imagínate ir a una carrera donde participan 20 automáticamente la lógica te dice que tienes un 5% de posibilidad de ganar la carrera porque si dividimos un 100% entre 20 ejemplares cada uno le toca el 5% esto es pura matemática sin tener que ver cuál tiene mejor récord ni las cifras bellas ni quien lo entrena ni quien lo monta ni puestos de pista todo eso se le va agregando y los porcentajes comienzan a variar 2 a 1 ni siquiera ya el día del Kentucky Derby yo he puesto un ejemplar en el Kentucky Derby es un lote de 20 ejemplares en una milla y un cuarto 2 a 1 es simplemente un robo es como regalar el dinero yo no voy a apostar y se los digo claro y lo he dicho yo no apuesto un ejemplar en el Kentucky Derby que esté menos de 5 por 1 porque estás colocando mucho en riesgo mucho más si lo haces en una apuesta a futuro es algo es algo estúpido realmente no tengo otra palabra que decir I'm sorry si es una palabra que es fuerte pero es algo es algo ridículo no puedes apostar un ejemplar 2 a 1 ahora que el ejemplar tenga todas las credenciales para ser cotizado 2 a 1 y que ser el primero en la historia y que lo entrena Buffer y que lo monte Smith y los propietarios triple coronado y ya el caballo va a ganar la triple corona y va a ganar todas las grandes carreras y va a ganar el Traverse y la Breeders Cup y va a ser coronado con todos los récords esos son otros 500 mangos eso no tiene nada que ver eso no tiene absolutamente nada que ver con apostar un ejemplar 2 a 1 en una apuesta futuro I'm sorry esa es mi opinión vamos a aprovechar vamos a comerciales que ya este programa se pone aún mucho mejor porque ahora vamos a hablar precisamente del San Felipe Steak ya regresamos comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4 presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita drf.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano bienvenidos a DRF en español la casa de los cíticos de habla hispana para ingresar a nuestra página coloca en tu navegador drf.com slash espanol y tendrás acceso a un cúmulo de información especialmente dedicada al público hípico hispano parlante en el lado izquierdo de la página aparece la pantalla de nuestro canal de YouTube donde siempre están disponibles nuestros programas de pronósticos programas de información y tutoriales te invitamos a visitar nuestro canal de YouTube youtube.com slash DRF en español y allí tendrás mucha información de interés para ti la columna central muestra los titulares más recientes de DRF en español que incluyen noticias previas de competencias reseñas de eventos selectivos y pronósticos debajo de esta columna aparece un extenso historial de noticias donde nuestros seguidores tienen a su disposición un interesante material de lectura en la columna derecha aparecen los enlaces directos a la tienda del Daily Racing Forum si aún no conoces nuestros productos te invitamos a hacer clic en este rectángulo para que sepas todo lo que te ofrece la tienda de DRF.com allí puedes conocer un poco más acerca del programa clásico de DRF el programa interactivo Formulator y los retrospectos del Timeform US y si quieres apostar en las carreras de caballos haz clic en este enlace y conoce un poco más acerca de DRF Bets la plataforma de apuestas del Daily Racing Forum un sitio legal seguro y confiable donde puedes jugar desde cualquier lugar y a la hora de tu preferencia DRF Bets ofrece beneficios exclusivos para sus afiliados recuerda que ciertas condiciones aplican únete a la lista de ganadores del Daily Racing Forum a través de DRF Bets la mejor plataforma de apuestas analicemos esta competencia en Will Rogers Downs en la parte superior de la página podrán observar la información de la programación del día con sus respectivos horarios incluyendo los minutos que faltan para la partida selecciona cualquiera de estas carreras moviendo el menú hacia la izquierda o derecha veamos la condición de la quinta al mismo tiempo observarán el botón verde con la frase apuesta ahora ubicada en todos los programas de carreras del DRF el cual le permite ir directamente a DRF Bets en el momento que usted esté listo para realizar su apuesta para una previsualización de la carrera seleccione la opción preview donde obtendrá información sobre el jinete entrenador y dividendos también se muestran las últimas cinco cifras payers otorgadas a cada ejemplar con sus respectivas fechas y distancias con el color verde resaltando las carreras realizadas sobre grama como toda esta información es en vivo podrá ver los dividendos actuales resaltados en color verde junto al nuevo formato de proyecciones del DRF los ejemplares retirados se ocultarán de manera automática de la pantalla debajo de la palabra preview se encuentra el menú de preferencias haciendo clic en show horses usted podrá ocultar otros ejemplares enfocándose únicamente en sus selecciones también en la sección de sort by podrá organizar los participantes según el orden del programa la mejor cifra payers de su campaña o por la cifra payers de su última competencia activando la opción top performers le permitirá saber hasta los tres mejores caballos por carrera según las actuaciones recientes siempre tendrá la opción de acceder a los programas de carreras clásicos del daily racing form programa completo o una carrera en particular ahora veamos otra prueba en este caso el florida derby del 2020 haciendo clic en la opción DRF análisis usted tendrá acceso a las opiniones y selecciones de los expertos del DRF antes de realizar su apuesta usted podrá leer noticias relacionadas con esta competencia y con ello no se perderá un solo detalle del equipo de reporteros del daily racing form si regresamos a la pestaña de preview notará que el caballo de preferencia de nuestros analistas estará resaltado con el logo de DRF y el símbolo de check o selección continuamos con nuestro programa la referencia la tertulia preferida de todos los fanáticos de los días lunes a través de DRF en español recuerda los retrospectos clásicos o formulator están disponibles en nuestra plataforma como también lo está en la promoción que te ofrece DRFB duplicando tu primer depósito hasta 250 dólares duplica tu primer depósito haz como lo hizo mi tocayo Roberto ahí tienen su recogió sus mangos simplemente depositando 250 dólares y no se quedó allí el hombre le dijo a la esposa oye tú quieres 250 mangos vente te anoto por acá y abrieron otra cuenta así que ahí tienen 500 mangos gratis y esos si son 500 mangos Ramón esos si son 500 mangos los que consiguió mi tocayo allí con la promoción de DRFB no esperes más continuamos con este programa agradecemos la presencia de todos y como siempre lo digo mis respetos para don Juan Oleaga que hizo acto de presencia en el famoso chat que hoy está muy bueno estamos muy entretenidos por cierto hemos disfrutado de todos sus comentarios a través de este chat Gotham obviamente un resultado inesperado una carrera que se tornó en sorpresa notas positivas y notas negativas Ramón de esta carrera y por supuesto la victoria del ejemplar Weaver yo creo que Weaver tiene ahora un panorama muy interesante este es un caballo canadiense y este es un caballo que bien pudiera apuntar al Queen's Plate en caso de que no tenga éxito en la triple corona va a ser nominado evidentemente a la triple corona y van a apuntar con este caballo a correr el Kentucky Derby pero en caso de que las cosas no funcionen pues es un caballo nacido en Ontario es un caballo que tiene la posibilidad y por lo menos ya tiene el fogueo y un fogueo importante tendría la posibilidad de subir a Canadá y por qué no intentar el Queen's Plate y las carreras de la triple corona canadiense ahora bien la carrera fue un final inesperado diría yo yo creo que el caballo highly motivated se vio un poco falto un poco yo diría vamos a decir que falto porque el caballo no arrancó con intención y en los primeros metros quedó muy comprometido y yo creo que ahí perdió toda oportunidad de hecho su compañero su compañero de establo lo hizo mucho mejor y estuvo a punto de ganar la competencia pero más allá de eso la carrera de Weyburn inesperada pero muy meritoria no creo que en ese lote del Gotham haya potencial para el Kentucky Derby históricamente no lo ha sido y creo que este año no va a ser la excepción el caballo como no son buenos caballos son buenos potros por lo menos habría que darle una nueva oportunidad me imagino que el Wood Memorial será el próximo paso para los dos ejemplares de Chad Brown creo que el mismo Weyburn va a correr el Wood Memorial si es que no lo llevan directo al Kentucky Derby pero creo que van a intentar el Wood Memorial va a ser interesante ver entonces un Wood Memorial que a lo mejor es más nutrido y a lo mejor nos puede dar una idea más clara de cuál es la capacidad real de estos caballos pero lo que vimos acá no está mal pero no creo tampoco que sea material importante para el Derby bueno recuerda que habíamos hablado de hecho la nota histórica que Secretariat hasta el momento el último ejemplar en ganar esa competencia y luego el Kentucky Derby lo que habla claro desde 1973 esta carrera no produce un ganador del Kentucky Derby por lo menos el ganador de la competencia no ha ganado el Kentucky Derby en cuanto a los caballos de Chad va a ser un poco complicada la decisión porque recuerda que él tiene a Rhys Taken entonces dudo que vaya a inscribir tres caballos en una carrera obviamente llegó el momento de separarlos Kingland puede ser una opción para uno de estos sobre todo para Highly Motivated ya que el caballo ganó en Kingland y dejar a Rhys Taken en New York no sabemos volviendo volviendo un poco al caso de Prevalence recuerden Prevalence tiene para mí el Florida Derby le queda muy cerca todo primero hay que partir de un punto que va a ocurrir el jueves no podemos adelantarnos hay que primero ver que el caballo reaparezca luego no pero ok o sea las carreras hay que correrla ok vamos a estar claro en eso pregúntenla si no pregúntenla en el scroll luego no lo van a llevar a Kingland porque no lo van a enfrentar contra Essential Quality creo que el Arkansas Derby la cual se corre 21 días previo al Kentucky Derby de hecho para los que no saben el Kentucky Derby el Kentucky Derby desde 1985 los caballos que han descansado 21 días exactamente son los que han ganado más carreras no le voy a decir cuántas porque vamos a hacer una encuesta basada en esa pero ahí le voy a dar adelantando un tip y en cuanto a la competencia de Weyburn estoy totalmente de acuerdo contigo creo que estos propietarios tienen una gran opción ahora con el tema de la triple corona canadiense como todos saben creo que arranca en julio o después fue la primera creo que en julio cierto creo que en julio creo que a mediados de julio y esto obviamente les da ese plus que ellos pueden jugar con esta con estas fechas y ya pasando a a Tampa a los resultados del Tampa Bay Derby los que sí comentaron que el caballo va a ir directo al Kentucky Derby fueron los propietarios del ejemplar healing ganador del Tampa Bay Derby esa es la próxima competencia que estaremos comentando al respecto no se asusten por la hora porque hoy tenemos un free ride es decir nuestro director nos dijo que podíamos seguir hasta la hora que quisiéramos así que ya vamos a hablar de San Felipe no sin paciente Roberto la fecha del Queens Play agosto 22 bueno ahí tienen agosto 22 o tienen suficiente tiempo pueden correr la triple corona norteamericana descansarlo y todavía ir con un caballo fresco al inicio de la triple corona canadiense y volviendo al Tampa Bay Derby creo que de acá tampoco va a salir el ganador del Kentucky Derby con todo respeto creo que fue una gran una gran carrera tanto del el Emplard Healing como de Healing Stash quizás no sé si fue enviado muy temprano o el caballo simplemente no pudo en los metros finales de nuevo creo que la monta de Bejarano definitivamente se entiende a la perfección con este ejemplar Healing Stash y se dio algo que nosotros habíamos comentado con el respecto de Candyman Rocket el salir desde ese puesto de pista con ejemplares velocistas de ambos lados iban a forzar la mano de Junior Alvarado Junior Alvarado decidió quedarse tranquilo con su ejemplar y simplemente no le respondió carreras de caballos el caballo andaba en buena forma porque así decían los reportes y así mismo lo confirmó su entrenador era el favorito venía de ganar y sin embargo entonces de nuevo ¿por qué digo esto? porque no podemos afirmar y catalogar un caballo como ya el campeón de la generación cuando son ejemplares que mejoran y desmejoran de tal manera entre una carrera y otra y otra si existen si existen proyecciones si existen obviamente planes historiales por supuesto pero tampoco igual tenemos que vivir el día a día sobre todo cuando se trata de carreras de triple corona cuando hasta el mismo día o dos días antes de la carrera puedes decir bueno el caballo tiene estado febril como sucedió por ejemplo con Kiki Guillermo y no puede correr estando en la mejor condición física Sí esas son cosas que pasan definitivamente yo creo que la carrera de de Gilliam pues bueno meritoria un caballo que nadie esperaba obviamente un caballo poco cotizado en las apuestas pero el caballo tuvo esa capacidad de reacción porque parecía que Hidenstache pasaba de viaje y me dio la impresión pueden haber sido dos factores una que Hidenstache se haya quedado en la atropellada y otra que me parece más factible es que cuando Gilliam se dio cuenta de la presencia de Hidenstache reaccionó porque el caballo de carrera es por naturaleza competitivo y de repente el caballo reaccionó cuando se vio acosado por Hidenstache y tuvo esa suerte de segundo aire que le permitió ganar el Tampa Bay de una carrera que últimamente ha sido una carrera de sorpresas una carrera complicada y yo pienso que al igual que tú que de aquí no hay tampoco material de relevancia creo yo camino al Kentucky Derby obviamente podemos podemos este estar equivocados en el sentido que uno no sabe hasta dónde puede llegar un caballo como Gilliam que está invicto que ahora sí lo van a nominar a la triple corona que lo piensan llevar directamente al Derby uno no sabe hasta dónde puede llegar pero históricamente hablando creo que el Tampa Bay Derby tampoco es la carrera productora de caballos un solo caballo Street Sense que fue el que ganó el Tampa Bay Derby ganó el Tampa Bay Derby luego el Kentucky Derby con precisamente ambas carreras con Calvin Borrell así nosotros lo comentamos el pasado sábado pregunta Hoiber Briseño que caballo ganador de la triple corona ha ganado el Florida Derby hasta donde yo tengo entendido ninguno ninguno ningún ganador el Florida Derby es una de las carreras que más ha producido ganadores en el Kentucky Derby incluso caballos que finalizaron segundo tercero han ido a ganar el Kentucky Derby pero la triple corona no no creo creo que ninguno de hecho podría asegurar que ninguno de estos ejemplares lo han logrado la famosa y ansiada triple corona recuerden que hasta el momento ganadores de la triple corona Sir Barton Gallant Fox Omaha War Admiral Whirlaway Conflict Assault Citation el mencionado y para mí el mejor caballo de la historia Secretaria con el respeto de muchos Seattle Slew Affirm American Pharoah y Justify por cierto estas conexiones tratando de buscar la triple corona este año por lo menos ganar el primer paso el Kentucky Derby me refiero a la gente de Life is Good que por cierto vamos a aprovechar y vamos a ver la carrera vamos a ver que fue lo que sucedió detallada Ramón me gustaría que si tú puedes ir como siempre analizando la misma una vez que ya la tengamos en pantalla y ahí se dio la partida y por supuesto es toda tuya gracias Roberto una de las cosas que habíamos comentado por lo menos yo había comentado era que no había otra estrategia con Life is Good sino tomar la punta y eso fue lo que hizo Mike Smith en los primeros metros y noten ustedes ahí en la primera curva cómo se lleva afuera el caballo Medina Spirit al ejemplar que va por tercera línea tratando que era otra velocidad de Grey One que era otra velocidad de la carrera y que obviamente con ese con ese percance digámoslo así que tuvo en la primera curva pues no pudo no pudo hacer nada por tomar la delantera ya de ahí en adelante entonces comienza el caballo Life is Good a hacer la carrera muy similar a la que hizo cuando ganó en su segunda presentación caballo corriendo con comodidad en la delantera con mucha solvencia noten que Medina Spirit viene en el segundo lugar yo no sé hasta qué punto la carrera de Medina Spirit es 100% creíble o 100% confiable no lo sé pero lo cierto el caso es que allí se acerca Medina Spirit por segunda línea pero noten ustedes que Mike Smith llama a correr al caballo y el caballo le responde el caballo se despega pero noten ustedes aquí en la curva como el caballo empieza a buscar afuera gira por tercera línea comienza a buscar afuera Mike Smith no se inunda observe su mano izquierda observe la mano izquierda del caballo lástima que esa cámara no se puede apreciar muy bien sí porque la toma de frente sí se puede ver el accionar pero la toma paralela es muy difícil y el caballo él gana su antojo esto sí hay que decirlo con toda con toda honestidad este caballo ganó su antojo porque definitivamente en los 300 metros finales ya no había enemigos de hecho Medina Speedy asegura el segundo y el resto del lote tampoco justificó la presencia caballos que hicieron actuaciones más bien decepcionantes yo creo que hay que mezclar dos cosas lo visualmente impresionante que fue el triunfo de Leipzig School porque el caballo ganó por ocho cuerpos y ganó bien en un buen tiempo un buen registro y lo mal que se vio el resto del lote entonces cuando tú sumas las dos cosas entonces la carrera es todavía más impresionante a nivel visual porque no hubo realmente una competencia digamos fuerte o una competencia verdadera para este caballo que hizo las cosas a su antojo ahora a mí la única duda que me queda de esta carrera es Medina Speedy este Medina Speedy fue el mismo Medina Speedy del Champ este Medina Speedy fue el mismo Medina Speedy que ganó posteriormente reaccionando ante la pelea que se le había presentado en los últimos metros esa es la duda que me queda no sé cuál va a ser el movimiento de ajedrez que viene ahora porque obviamente Buffer va a tratar de llevar al derbi la mayor cantidad de ejemplares posible porque no solamente son estos dos Spielberg anda por allí Concert Tour anda por allí ya el caballo que le corrió en Nueva York bueno ya ese creo que ya está fuera de la ruta del derbi ya está fuera de la ruta del derbi entonces por lo menos hay cuatro tiene estos dos caballos tiene Concert Tour tiene Spielberg entonces de alguna manera ya se sabe que la próxima carrera para Life is Good va a ser el Santanita Derbi una carrera donde aparentemente no va a tener mayor oposición porque si van a correr estos mismos caballos que corrieron el pasado sábado a excepción hecha y notoria de Medina Spirit si va a correr el mismo lote pues creo que vamos a ver el mismo resultado porque lo que estoy viendo yo más allá de la calidad que tiene indiscutible el caballo Life is Good lo que estoy viendo yo es que no hay competencia en California los rivales serios donde están o sea no vi rivales serios en California fue una carrera que no tuvo disputa no tuvo pelea no tuvo competencia fue una carrera de un solo caballo entonces obviamente cuando un solo caballo corre de la manera como corrió este caballo si como no el caballo es muy bueno el caballo es definitivamente excepcional pero hay que ver este caballo en competencia hay que ver este caballo asediado como estuvo en el Shant hay que ver este caballo contra 19 ejemplares en el Kentucky Derby esas son las carreras que realmente lo van a medir porque el Santanita no va a probar absolutamente nada el Santanita Derby no va a demostrar absolutamente nada porque insisto si los que van a correr el Santanita Derby son los mismos caballos porque a menos de que surja otro prospecto fíjense que se hablaba de Dream Shake muchos decían Dream Shake que debutó ganando y se ganó a veces no es ese lote no es esa esa distancia no es puede ser un buen caballo si como no pero no es un caballo todavía de ese calibre entonces que más queda o sea no queda competencia y el punto al que voy es ese Life is Good se está viendo muy bien porque número uno es bueno y esa bondad o esa facultad que Cayo se rica por lo malo que son los demás o lo deficiente que sean los demás no lo vamos a llamar malo vamos a llamarlo deficiente entonces son dos factores con la excepción de Medina Spirit ya te voy a explicar por qué con la excepción claro la excepción clara de Medina Spirit que por eso estoy diciendo también que vamos a ver cuál es el movimiento con Medina Spirit en aras de llevar este caballo al Kentucky Derby yo no sé por qué me vino a la memoria al Santanita Derby de Roasters no sé por qué pero esos son otros 500 más domado van a seguir sumando 4 mientras tú sigas aplicando las mismas fracciones tan sencillo como es así que lo que no va a alterar es el producto pero en el orden ya tú sabes el orden no importa y digo todo esto porque por cierto aprovechando preguntaban los fanáticos de los ganadores del Florida Derby que han ganado el Kentucky Derby es diferente porque está Always Dreaming Nyquist por cierto uno de los pocos esta tarde pensaba en eso uno de los pocos caballos que se ha atrevido a venir desde California hasta Florida previo al Derby fue Nyquist obviamente atraído por aquel famoso bonus de Fancy Tipton de un millón de dólares si el caballo corría al Florida Derby y después ganaba el Kentucky Derby y todas esas cosas o por ejemplo es la misma ruta de Greatest Honor mismo entrenador Big Brown Barbaro todos esos ejemplares han ganado el Florida Derby luego han ganado el Kentucky Derby y por supuesto el famoso Maximum Security que no ganó el Kentucky Derby caballo en la historia no quedará como el ganador quedará como lo que sucedió pero no es ganador no se le puede llamar porque oficialmente no lo fue ahora que yo pienso que el caballo no perdía la carrera esos son otros 500 mangos ahora quiero aclarar un punto y esto es algo que yo creo que durante los 5 ya casi 6 años que tengo conviviendo con todos ustedes o con la mayoría de ustedes desde que nació elpotorroberto.com previo a esto hacía otras cosas oficiales y nada oculto siempre me he caracterizado por reconocer mis errores ya que de nada me vale estar resaltando mis virtudes no me toca a mí ese trabajo no me toca a mí mi trabajo es reconocer mis errores o por lo menos rectificar cuando son porque yo no creo no considero esto un error considero una equivocación tenía un concepto equivocado del caballo Medina Spirit sin embargo y sin buscar alguna excusa yo quiero que observen observen por favor quiten los ojos de life is good y colóquenlo en Medina Spirit y observen de nuevo la repetición y dígame si ese caballo corrió para ganar explíquenmelo no solo me lo dicen explíquenmelo por favor porque no corrió para ganar tan sencillo como eso lo digo claro no corrió para ganar no estoy aquí ni acusando a ningún jinete ni acusando a ningún entrenador la carrera de life is good fue para life is good vamos a decirlo de esa manera aprovechando la extrema calidad que tiene este ejemplar pero yo pienso que un Medina Spirit hubiese intentado por lo menos seguir al caballo o buscarlo en algún punto yo entiendo que Bob Buffer dijo no ningún caballo salió a perseguir a Medina Spirit salió a darle lucha a Medina Spirit porque no tienen la suficiente velocidad para hacerlo a life is good a life is good perdón yo sí está bien puede ser porque no el caballo posee una velocidad natural que ya podemos ver como podemos ver sin pelea la puede mantener en una milla y un dieciséisavo no hay ningún problema eso está más que verificado no tengo nada en contra de life is good de hecho yo previo mi comentario y para los que no analicen el programa del pasado jueves donde expliqué las múltiples cualidades que tiene este ejemplar que a mí no me agradaba para una apuesta esos son otros 500 mangos que no tiene nada que ver si el caballo es bueno o es malo porque entonces dígame que ocurrió ayer en la carrera de potrancas donde está calipso y quién ganó entonces por cuál me incliné yo o sea de nuevo no podemos sacar la apuesta como una excusa yo en ningún momento he dicho que el caballo life is good no es caballo de calidad consideraba Medina Spirit como el mejor ejemplar del establo de Bob Buffer sí bueno puede ser todavía no sabemos todavía falta mucho por lo que finalice de año recuerde que Authentic en un principio no era catalogado el mejor caballo de ese establo para los que se le olvidó o el mismo American Pharoah cuando decían que Dartmouth era mejor y si nos vamos atrás podemos ir también a la historia con respecto a Bob Buffer y fui claro Bob Buffer es la persona indicada para un caballo en ruta la triple corona lo ha demostrado y llámese Life is Good llámese Medina Spirit llámese Justify American Pharoah Real Quiet como los nombres que usted le quiera colocar el hombre siempre va a jugar su ajedrez porque tiene la capacidad el conocimiento el apoyo económico tiene el apoyo de los propietarios para hacerlo y eso no está mal Medina Spirit va a entrar en el Kentucky Derby Buffer lo va a llevar al Kentucky Derby porque es un buen caballo no estoy pero ojo que el comentario tuyo hay que hay que subrayar que puede mover las piezas pero tiene que tener los caballos exactamente tiene que tenerla ahora quizás estamos pasando por alto que para este año tenemos alguien de este lado del país que tiene las piezas y cuidado y si no son mejores piezas para jugarle el ajedrez de tú a tú porque Brad Cox tiene a Carter River tiene Essential Quality y tiene a Mandelum tres caballos que pudieran estar o al mismo nivel o quizás mejor por lo menos en el caso de Essential Quality considero que es mejor caballo que Life is Good otro detalle y recuerden que todo esto es camino al Kentucky Derby ya lo que es la carrera en sí ya podemos hablar queremos analizar el Santa Anita Derby ok mi top pick Life is Good ya ahí se acabó se los puedo decir ahora cuántos puntos Roberto cuántos puntos tiene 40 él necesita 10 puntos llegando segundo en el Santanita Derby 80 ya entra ok ahí lo suman lo va a meter y va a llegar segundo exactamente o sea no se trata de un no estamos haciendo aquí un análisis de handicapping para momentos de apuestas ni best bets de 2 dólares de 3 dólares que pagan 3 dólares no estamos hablando de lo que es proyección para el Kentucky Derby observen la toma de frente y vean como es ese caballo no tiene problemas con la pizarra ese caballo no tiene problemas con las personas que están del lado adentro ni con el que tocó la bocina ni con el que lo está llamando ese caballo tiene un problema en su mano izquierda y eso por eso es que el caballo se abre el caballo coloca la mano de una manera que automáticamente obliga a su cuerpo a la parte a la parte como es miembro posterior miembro anterior a girar a buscar hacia afuera es algo que el caballo lo que pasa es que es tan bueno que mueve las patas tan rápido que tú no lo notas y que ha ganado con suma comodidad eso es lo que hace que el caballo se obligue que vaya hacia afuera y eso no se arregla con ningún implemento tú tienes que irlo educando y esperar que tus conocimientos y el tanto entrenarlo algún día el caballo traten lo posible de correr derecho esto en 2000 metros ante 19 rivales con ese defecto físico y tú me lo vas a poner a mí dos por uno viejo ¿sabe qué? haz el programa tú porque yo creo que yo estoy en el negocio equivocado definitivamente definitivamente eso es lo que eso es lo que yo eso es lo que yo veo el caballo por cierto que han hecho este comentario lo hizo José Bello ahorita y lo hizo lo hizo el amigo Randy hace un rato no Randy Albornozo sino Randy Parra que anda por ahí también aquí en Venezuela había un caballo llamado Ligueri yo le estaba contando a Roberto sobre el caballo Ligueri Ligueri era un caballo que cuando corría en pruebas públicas el caballo entraba en la recta final y se quería meter en la tribuna A que es la tribuna que estaba comenzando la recta final en la rinconada y el caballo en trabajo no lo hacía y lo hacía en carrera o sea el caballo de carrera es impredecible el caballo no te va a decir mira me duele aquí no quiero correr por aquí quiero correr por allá o sea son casos realmente interesantes el caballo Ligueri fue campeón del Caribe incluso ganó el clásico del Caribe pero un caballo que tenía esa maña que cuando corría en pruebas públicas se abría entonces aparentemente según lo que hemos leído y la información que manejamos el caballo en trabajo no lo hace pero cuando va en una carrera máxima exigencia si lo hace en trabajo tú tienes más control en trabajo tú tienes más control tú no estás compitiendo correctamente tú puedes bajar el ritmo tú puedes cambiar estrategia tú puedes hacer muchas cosas exactamente exactamente entonces esa puede ser la explicación la exigencia en un trabajo obviamente no es la misma que la exigencia en una carrera y a lo mejor con el caballo Ligueri que estaba que estaba contando a lo mejor ocurría lo mismo Ligueri en trabajo iba derechito pero cuando le tocaba correr a máxima exigencia el caballo entraba en la recta final quería meterse en la tribuna tomarse una cerveza y regresar entonces puede ser eso también que el caballo no lo hace porque no se siente exigido y cuando se siente exigido lo hace pero nosotros definitivamente de eso sí que no podemos dar una opinión certera porque nosotros ni somos entrenadores ni somos veterinarios ni somos jinetes traqueadores ni somos jinetes de carrera mucho menos al peso de nosotros que más no nos metemos en el hilo y somos caballos aunque sea el inframundo corremos en Godstreet entonces yo le hago una explicación de nuevo Ramón eso que tú estás diciendo pero sí tiene cierta lógica yo salgo bueno 5B 4B trato de hacerlo 4 o 5 veces todas las semanas ok yo salgo camino una milla troto una milla y acelero el paso en lo que es la tercera milla pero siempre al final trato de que esos últimos el último furlong vamos a llamarlo así que no es un furlong son como 150 metros aproximadamente yo trato de hacer la mejor esprintada posible ok eso es un cardio progresivo que yo hago pero siempre me ocurre que cuando finalizo la primera y arranco la segunda ya en los giros porque es un circuito que tiene muchos giros tengo que buscar una cierta ubicación del track donde mis rodillas estén más cómodas porque si agarro una zona específica donde usualmente no voy me voy a atender a eso me va a doler porque voy a hacer un extra esfuerzo quizás esto también puede ser utilizado como un ejemplo a lo que pueda ocurrir con este caballo que en ejercicio va cómodo él no va haciendo el esfuerzo que hay un punto quizás su nivel de resistencia o de molestia es tal que cuando va en carrera lo alcanza entonces allí sí comienza a doblar la rodilla lo cual no ocurre en el ejercicio no sabemos pero es algo que notoriamente aquellos que puedan ver la toma de frente es algo físico no es algo que el caballo miró y vio una yegua del lado izquierdo y entonces como todavía está potre y no puede ir a la cría la está esquivando nada por el estilo es algo físico que es muy notorio de nuevo vean la repetición de frente lo hizo en el sham y lo hizo ahora lo volvió a hacer no he visto la carrera de su debut de frente pero las dos carreras clásicas que ha ganado lo he visto ahora esto habla también aún más de la calidad ejemplar no estamos por lo que menos queremos aquí es tratar de desprestigiar la calidad de ese ejemplar porque se trata de un super caballo yo cuando lo vi en el pado cuando lo vi caminando yo dije y cómo se van a ganar este caballo si él iba parecía parecía Richard Kleidman tocando tocando el piano de lo tranquilo de lo cómodo mostrando su dando dando muestra de la elegancia y su condición física yo dije este caballo no puede perder I'm sorry este caballo no va a perder esta carrera cuando un caballo cuando un caballo como este hace que Mike Smith diga no me voy a retirar porque voy a correr este caballo porque este caballo tiene que ser bueno ahí no hay duda en ninguna naturaleza le voy a dar dos nombres que mantuvieron a Mike Smith o lo han mantenido en el hipismo en los últimos cinco años Errogate y Sunbird los dos caballos que se cruzaron previo al anuncio porque él lo dijo yo iba a anunciar que me iba a retirar y aparecieron estos dos caballos ahora pasó lo mismo y apareció el caballo Life is Good y tú tienes que tú tienes que tomar eso en consideración y mencionar que por el medio pasó Justify que le tocó tú sabes de regalo adicional porque Justify no era su monta digo Errogate y Sunbird porque si fueron sus montas desde el principio porque Errogate estaba designado para Mike Smith ahora de nuevo no tratamos de desprestigiar a Life is Good lo que tratamos de hacer es aclarar lo que ocurrió dar nuestra opinión porque creo que no es solo por el hecho de que estemos desde este punto desde este lado no tengamos derecho a ofrecer nuestra opinión sobre la carrera si admito que consideraba que Medina Spirit era el mejor caballo de Buffer para el Kentucky Derby y de nuevo tampoco es que estoy muy convencido de que no lo es lo que ocurre es que mientras siga participando en ese tipo de competencias los resultados van a ser tal cual lo vimos el sábado lo vimos una vez lo vimos dos veces ya si nos pasa la tercera vez porque somos tercos definitivamente y el caballo va a entrar con sus puntos de nuevo y estoy contento por todos aquellos que se ganaron esas grandes sumas de dinero con la apuesta a Life is Good Ramón Brito yo creo que hemos llegado al final de un buen programa un programa que definitivamente es de estos programas que nos gustan este programa donde tenemos alta participación que nos quedan ganas de seguirlo haciendo de seguir adelante pero de nuevo hemos cumplido con todos los puntos solo queda recordarles a los fanáticos que el miércoles tenemos miércoles de mangos a las 11 de la mañana ustedes saben en la otra plataforma que bueno todos los miércoles repartiendo mangos y mangos no me hablen del miércoles pasado ya cancelé esa historia por favor vamos a ser serios por favor vamos a ser serios el día jueves tenemos programa a las 11 de la mañana analizando el APEC 4 de Gotham Park el jueves a las 6 el análisis del Rebel cierto es la carrera que se nos viene este fin de semana por supuesto los jueves como todos saben el camino al Kentucky Derby la carrera del día continúa de miércoles a domingo de jueves a domingo la referencia de jueves a domingo cierto la carrera del día y en los famosos tutoriales del Daily Reference están disponibles para todos ustedes y ni hablar de todo lo que tenemos para ustedes en cuanto a noticias productos de descarga como la guía del pool de nuestro amigo David Mérida que está haciendo un trabajo extraordinario David Mérida te felicito públicamente además de efectivo productivo porque el hombre está dando más y más ganadores totalmente gratis y yo me hago una pregunta ustedes todavía pagan por información teniendo el pick four de Ramón Brito la guía del pool de David Mérida a veces como a veces que el potro acierta uno que otro ganador a veces no lo tomen en cuenta por favor tenganle misericordia la referencia otra vez desluciéndose y ustedes pagan por información para qué te escribo despídete el programa es así para qué te escribo si no sabes leer bueno realmente un programa muy bueno el del día de hoy yo quiero en lo personal agradecer a todos los que han participado activamente en el chat porque el programa estuvo bastante movido y es un tema interesante y es un tema que se va a seguir haciendo cada vez más interesante en la medida que nos acerquemos por supuesto al primer sábado de mayo y obviamente pues ya tendremos más definido las nóminas las posibles nóminas los caballos que si tienen chance los que se van quedando en el camino esto va a ser un proceso bien intenso dos meses que quedan de aquí a poco menos de dos meses que quedan de aquí al primer sábado de mayo y para ello contamos con todos ustedes porque ustedes son el motor que impulsa a este programa y a todos nuestros programas aquí en la plataforma de los cípicos de habla hispana de RF en español así que un millón de gracias a ustedes por su participación y un millón de gracias por el apoyo irrestricto a pesar de que la suma no da 71 menos 32 quedaron como 30 y pico debiéndonos el like pero bueno para qué te escribo un segundito ahí que no le cuesta nada a nadie pero bueno para qué te escribo ya lo saben programas pronósticos información buen hipismo para todos ustedes y eso sí no les cuesta pero como dice Keiner no me cuesta pero nada como dice el Tiro Wolf gratinian para todos ustedes porque trabajamos por y para todos ustedes así que como siempre les digo los quiero mucho los quiero de gratis un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren cuídense mucho y que tengan una feliz y productiva semana gracias por acompañarnos aquí en la casa de los cípicos de Hablifana DRF en español nuestra casa oye le di like a mi programa ya llegó Servando solo falta Florentino a quien aprovechamos para saludar esos sí son fieles debería dar al pena con Servando y Florentino preguntan por el programa de mañana lamentablemente y esto era algo que gracias por recordármelo por motivos personales no voy a poder hacer este programa por el resto del mes los días martes compromisos de nuevo que se me escapan de las manos quisiera pero bueno estamos con ustedes de miércoles a lunes podemos decir porque hasta los domingos ustedes nos ven con la carrera del día regálenos ese día martes por favor además como ustedes saben vamos a regresar sí pronto con algunos de estos temas como el de LASIK pero por lo menos por el resto del mes de marzo no podemos llevarles a ustedes lo prometido pero no quiere decir que no se los vamos a cumplir así que ya saben porque somos personas de palabra de mi parte solo me queda decirles una cosa que recorran en la milla extra hasta el próximo programa